Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Puedes apoyarnos abriendo notificaciones. Según la noticia que recibimos ayer, hubo un pequeño accidente en el set de la tercera temporada de la serie Emanet. Jalil Ibrahim Yehan se cayó de su caballo. Sobrevivió al accidente con abrasiones muy leves, ya que el suelo sobre el que cayó era tierra y no se golpeó la cabeza. Sin embargo, según las noticias en las noticias, las partes donde Jalil Ibrahim Yehan fue hospitalizado, Isla Turkoglu fue a visitar el hospital no son ciertas. Jalil Ibrahim Yehan ni siquiera pudo obtener apoyo médico. Como decíamos, tuvo mucha suerte y salió del accidente casi leso. El accidente, en el que todo el personal del plató experimentó un gran susto, quedó en el olvido al cabo de un rato y el rodaje continuó. Jalil Ibrahim Yehan, quien estuvo en el set incluso tarde en la noche del domingo, gasta toda su energía en este drama. Francamente, sentimos lástima por él. Emanet lleva tres temporadas perdiendo un año, que no le servirá de nada en su carrera. Nazmiye en más no aceptó las ofertas de nivelación de carrera que llegaron a su puerta por el bien de sus ambiciones. Espero que esto no le cueste caro. Estará satisfecho con las ofertas que recibe el próximo año, o recibirá las ofertas como le plazca. Lo experimentaremos y lo veremos, pero se sabe que mientras Sila Turkoglu esté en ascenso con Kisil Sik-Servet y Nanuka Estambulisville y Jalil Ibrahim Yehan Emanet no podrán progresar en su carrera con su tercer lugar. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video.